Capítulo 29 Después dijo el rey David a toda la asamblea Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios Él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombre sino para Jehová Dios Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios tres mil talentos de oro, de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro diez mil talentos de plata dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos después dijo David a toda la congregación bendecida ahora a Jehová vuestro Dios entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres e inclinándose adoraron delante de Jehová y del Rey y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente mil becerros, mil carneros, mil gorderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón hijo de David y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre y fue prosperado y le obedeció todo Israel y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel así reinó David hijo de Isaí sobre todo Israel el tiempo que reinó sobre Israel fue cuarenta años siete años reinó en Hebrón y treinta y tres reinó en Jerusalén y murió en buena vejez lleno de días, de riquezas y de gloria y reinó en su lugar Salomón su hijo y los hechos del rey David, primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras y en la crónicas del rey David